Mucha gente trata de irte a un lugar tranquilo para escuchar esta entrevista que hizo nuestro compañero Gonzalo Báñez con la embajadora del Reino Unido aquí en la Argentina, Christy Hayes, hablando sobre esto, sobre la centralidad de la agenda del cambio climático. Mirá. Embajadora, hay quienes creen que se necesitan menos palabras, menos compromisos y más acciones concretas. ¿Usted piensa lo mismo o qué es lo que opina al respecto? Yo pienso que las acciones son fundamentales. Sin acciones no vamos a lograr los objetivos. Pero también es importante que los líderes muestren su compromiso personal a este aspecto. Pero lo importante serían los planes para efectuar estos compromisos. ¿Cuánto tiempo tiene el mundo para tomar conciencia realmente de la situación extrema de peligro en la que estamos viviendo? ¿Y cuánto tiempo tenemos para revertir esta situación? Muy poco, muy poco. Y es fundamental que logremos este objetivo de net zero para el medio de este siglo. Realmente nos falta el tiempo y el momento actualmente es crítico. La COP ofrece la mejor y tal vez la última oportunidad para hacer un cambio significativo. Pero yo soy muy optimista. Mejora, recientemente el gobierno británico anunció una serie de inversiones dentro del territorio británico y también hacia el exterior. ¿Es posible esperar un aumento de las inversiones en materia energética aquí en la Argentina? En términos de investimiento en Argentina, de hecho ya tenemos muchas empresas privadas que tienen interés en Argentina. Básicamente yo pienso que Argentina tiene inmensas posibilidades, grandes posibilidades para desarrollar una economía verde. En particular quería destacar la importancia del litio, la minería del litio. ¿Se puede esperar un posible y cercano acuerdo de distintas empresas británicas para invertir aquí en la Argentina, sobre todo en el litio? Sí, exactamente. Y no solo del Reino Unido, hay muchos países, muchas empresas con intereses en esta área. Entonces Argentina tiene una oportunidad enorme en mi opinión.